Y bueno, anduvimos hace tres días que lo anduvimos buscando. Andábamos todos los hermanos, todas las familias, sobrinos, todas las familias en cuatro lanchas, cinco lanchas. Es nuestra, un compañero que nos metió a Torres, Más y Torres nos metió una lancha. Y bueno, gracias a eso colaboraron mucho los compañeros, conocidos, la policía, Prefectura. Pero el hallazgo fue de nuestra familia, mis hermanos lo encontró mi sobrino. Y Prefectura salió diciendo que ellos lo habían encontrado. Nosotros lo llamamos y se lo entregamos a ellos, no que ellos lo encontraron. Porque no lo encontraron, ellos lo encontramos nosotros. Y bueno, y encima lo llevan y qué sé yo, y lo dejaron tirado como un perro. Porque lo dejaron en una bolsa, en una bolsa lo dejaron tirado en el mueche. Vino el médico, lo revisó ahí nomás y tuvimos hasta las cuatro de las mañanas el cuerpo tirado ahí en el piso. No fueron capaces por lo menos de decir, bueno, lo vamos a poner en una pieza, lo vamos a poner en alguna mesa. No, lo dejaron tirado ahí como perro, como perro dejaron tirado. ¿Ustedes tenían la esperanza de hallarlo con vida? Sí, 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 nosotros tuvimos la esperanza de hallarlo con vida porque nosotros encontramos ropa de él, de todo. Que habían puesto la campera de él colgada, de todo. Nosotros la esperanza nuestra era de encontrarlo con vida, con vida. ¿Cómo fue el momento en el que se perdió? Y en el momento en el que él se perdió se le dio vuelta a la lancha, vino una ola, una marejada así, y lo levantó, lo dio vuelta con la lancha y todo, y cayeron los tres. Y él salió nadando, él salió nadando. Sí, le faltaba, pero 10 metros para salir nadando, y se tuvo un infarto. Si no hubiese salido, porque señor nadador. Bueno, y los compañeros, uno manoteó una bolsa, que era con la carpa, y el otro le gritaba a mi hermano, le voy a ayudarme, que me estoy ahogando, que me estoy ahogando. Y yo calculo que ahí donde se infartó mi hermano. Porque después de la casualidad que se engancha el tanque de la nasta, el tanque de la nasta, y ese muchacho que se estaba ahogando, lo alcanzó a agarrar. Y se salvó mano con eso, y escuchaba a otro pescador que gritaba que lo ayudara, que lo ayudara, que lo ayudara. Entonces vino rápido una canuda, y lo sacó a los dos. Lo sacó a los dos, y cuando va a sacar mi hermano, no lo encontró más. ¿Cómo era su hermano? Era de la misma estatura mía, de morochito, de bigote, de la misma estatura mía. Era una persona muy humilde, muy trabajadora, muy querida, muy querida. Tenemos el orgullo de decirlo de eso. ¿Y lo están velando aquí en su domicilio? Sí, en el domicilio lo estamos velando, estamos velando en el domicilio. Porque está muy, estamos velando, lo desgraciadamente, el cajón cerrado. Porque es imposible de verlo en el cajón abierto. Estaba muy, muy ya a punto de reventar, muy hinchado. Y llevamos un cajón a Santa Fe, no entró. Tuvimos que volver de vuelta a buscar otro cajón más, porque no entraba, no entraba, no entraba. Muy querido, muy allegado con sus nietos. Sí, sí, muy querido. Nosotros somos una familia muy humilde, muy querida, gracias a Dios. Somos familia, todo el laburo, todo el laburo. Gracias. Gracias por ver el video